Él Tan bello Es Tan sexy No entiendo Dónde creció Parece Que de una estrella cayó Yo Tan claro Él Magnífico Mirarlo Es de no creer Tocarlo Debes Es de no creer Él 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 Desde un hotel sonríe, como para lo que es Él es, él es, mi ídolo Él es, él es, mi ídolo Vamos corriendo, todos al canal Lloramos Rompemos la ventana Y él está junto a mí Toda linda trae sus blancas manos Se me acerca Y despierto Él es, él es, mi ídolo Él es, él es, mi ídolo Él es, mi ídolo Él es, mi ídolo Y él es, mi ídolo Él es, mi ídolo Él es, mi ídolo Y él es, mi ídolo Lloramos Él es, él es, él Yo te quería